En el fondo no éramos tan fáciles de vencer Resultaba que el riesgo venía de dentro Convencidos de cada error como reivindicación Tantos años temiéndolo y nunca llegó a existir Esto no soy yo Ni la voz lo escuchas Intenta ver más allá Deja que el tiempo nos haya hundido La única verdad Que fue después de las minas Quiero estar a tu lado Cuando nos llene la oscuridad Y reírnos del vertigo Al después no hay nada Tú tienes la luz y los amos No esperes gustarles Vuelve a incendiarte en secreto No les descesiona Valiente amalgama de imbéciles Vacíos de corazón Cuando me corten en filas Acuérdate de que Esto no soy yo Ni la voz lo escuchas Intenta ver más allá Puede que todo sea una ilusión Y la única verdad Llegué después de las minas Quiero estar a tu lado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video